¿Qué tal viajeros independientes? Esto es España por descubrir y en el vídeo de hoy os queremos enseñar una de las capitales de provincia de Andalucía, la ciudad de Huelva y además de disfrutar un día completo de esta ciudad, acercaros a Palos de la Frontera donde también visitaréis otros lugares. Vamos a empezar enseñándoles un poquito cuatro lugares estratégicos del casco histórico que empiezan sobre todo en la Plaza de las Monjas, que es la zona más bonita para nosotros y de ahí os iremos enseñando más cositas de toda esta zona. Así que, ¡bienvenidos! Ya va siendo hora, viajeros independientes, de empezar lo que es la primera visita aquí en Huelva Capital. Estamos en el mercado nuevo del Carmen. ¿Por qué la palabra nuevo? Porque tiene más o menos unos 10 años. Antes tenía un edificio histórico que yo tuve la oportunidad de conocer con mi familia. Hay que decir que tenía un encanto especial. Este es mucho más moderno, también tiene lo suyo y les vamos a enseñar porque hay que decir que Huelva tiene fama de tener buenos artículos frescos. Sí, y hay un montón de puestos de parada. Hemos cogido el coche viajeros independientes porque vamos a hacer lo que es la visita estrella que se puede hacer desde Huelva Capital. Estamos en el muelle de las carabelas. ¿Qué es esto? Pues bueno, pues son las tres carabelas que se fueron a descubrir a América. Eso es, la recreación de ellas. La pinta, la niña y Santa María. Eso es, viajeros independientes. Son muy chulas, hay tres para conocer y os las enseñamos porque tenemos unas ganas terribles de verlas. La pinta, la niña y Santa María. Si quieres tener más información de esta ciudad, te recomendamos que visites nuestra página web España por descubrir. Aquí podrás ver muchos más lugares de los que aparecen en el vídeo y además accederá mucha más información, como por ejemplo conocer hoteles, los mejores tours, la gastronomía... Así que te invitamos a que te animes. ¡Qué lugar tan increíble, viajeros independientes! Veníamos con las expectativas altas y las ha superado. ¿Por qué? Porque a la Diana y a mí nos pones cuatro figuritas representando lo que se hacía en cada lugar y hay que decir que hace que cojamos mucho aprecio al museo. Sí, porque de esa manera no solamente dejaste la imaginación, sino que te ayudan a imaginar. ¡Gracias! 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 Esta mañana, viajeros independientes, habéis podido ver algunas de las delicias que tienen aquí en Huelva. Hay que decir que gracias a la que está al lado del océano, pues otra cosa no, pero pescado se les da bastante bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a probarlo, vamos a tastarle para darle el visto bueno, ¿eh? Entonces, hemos ido a un bar que se llama Bar Paco Moreno, un bar con mucha historia, que tiene fama de tener buen pescado y nos hemos pedido para que también veáis vosotros tres medias opciones. De choco, boquerones y adobo. ¡Eso! Así que os lo enseñamos y disfrutáis todos los otros. ¡Gracias! 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 Viajeros independientes en nuestra parada después de comer no la vamos a hacer muy lejos, puesto que vamos a conocer lo que es el templo religioso más importante de la ciudad, que es la Catedral de Huelva, que aunque parezca bastante nueva, no lo es porque es del siglo XVII. ¡Eso, eso! Y dos cositas a destacar, una de ellas vigilar con el horario porque abre bastantes poquitas horas y la segunda fijaros en la fachada porque parece un pastel todo de color de rosa. ¡Gracias! 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 Y también la gastronomía, la comida está muy buena en Huelva. Así viajeros, ya podéis dejar estos likes a tope, comentar lo que queráis si nos hemos dejado algún rincón. Así que muchos besitos, seguirnos en las redes sociales y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete!